¡Ay, frijoles! ¡Come, mi niña! ¡Come! ¡Mami! ¡Mami, qué maravilla! A ver, mira, siéntate, mi niña, siéntate. ¡Ay, pero qué honor tenerte aquí en mi cocina! Parece una yankee. Pero aún me siguen gustando los frijoles. Te he visto en las revistas. Dicen que te vas para Julio. Te van bien las cosas, ¿no? ¿Ya te has cansado de hacer el papel de señorita encantadora? ¿No te gusta que estés sentada aquí a tu lado? Comiendo frijoles. Me gusta tanto que me da miedo. ¿Miedo de qué? De lo mismo que tú. ¿Y de qué iba yo a tener miedo? De hacerle caso a tu corazón por una vez. De salir de tu jaula de cristal y no encontrar el camino de vuelta. ¿De verdad crees eso? Ven conmigo. Pero niños, se van a ir así sin acabar de comer. Sí. ¿Vienes o no? Ay, Virgen Santísima, ¿pero qué es esto? ¡Gracias! Gracias.